Regla 28 Ridículo en YouTube Pasarlo bien y relajarse es muy importante No todo tiene que ser estudio Siempre es bueno salir de la rutina para ir a fiestas y conocer gente nueva Sí vos viejo, pero no te vayas embolado con los carretes Porque si no voy a terminar siendo el arma de reír de todas las redes sociales Malditos teléfonos inteligentes